Quiero agradecer la presencia ahora del consejero de Fomento y Medio Ambiente y después del presidente de la Frem de Castilla y León, Alfonso Polanco, que vendrá en unos minutos. Yo quiero agradecerles a los dos por su siempre favorable disposición para llegar a acuerdos y, sobre todo, para colaborar en determinadas actuaciones, como es el hecho de que hoy podamos firmar un protocolo entre las dos consejerías y la Federación de Municipios y Provincias con un claro objetivo, que es ampliar y reforzar la protección social a las personas vulnerables en materia de vivienda. El objeto de este protocolo es, sobre todo, intensificar la coordinación entre las dos consejerías, los ayuntamientos, las diputaciones de Castilla y León, para la gestión coordinada de las viviendas que actualmente conforman la parte del Parque Público de Viviendas de Alquiler Social. Queremos, con esta coordinación y este refuerzo de esta coordinación, cubrir aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad o exclusión social. Yo creo que es un acuerdo que, sin duda, es un buen ejemplo de colaboración entre las administraciones, que pretende dar una respuesta integral a las personas más vulnerables, a los problemas reales de las personas, y va a permitir también mejorar y agilizar la prestación de un recurso que está integrado en la red de protección a las personas y a las familias. En concreto, la Consejería de Familia facilitará el acceso a la información y al alquiler social de una vivienda del Parque Público de Viviendas a las personas vulnerables en las siguientes situaciones. Cuando la interlocución que lleva a cabo el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en riesgo de desahucio no resuelva la situación de impago y la persona pierda su vivienda habitual. En segundo lugar, en el caso de víctimas de violencia de género con pocos recursos económicos, saben que a veces el primer recurso es el centro de emergencia. Del centro de emergencia pasan a un piso o centro o casa de acogida, después a un piso supervisado o tutelado, de alguna manera, y esto sería acceder a un piso del Parque Público de Viviendas de la Junta de Castilla y León. También en los casos de familias con menores de edad que presenten carencia de medios económicos con difícil empleabilidad y dificultades para acceder a una vivienda en alquiler. Y además también la Consejería de Familia, como entidad responsable de la Red de Protección a las Personas y a las Familias, vamos a coordinar a nivel regional la gestión de aquellas solicitudes de vivienda dirigidas a un municipio distinto al de origen. Pongo un ejemplo, una mujer víctima de violencia de género sin recursos que precisa por determinadas circunstancias de una vivienda en otra provincia o dentro de la provincia en otra localidad. Vamos a coordinar a nivel regional la gestión de estas solicitudes. Con ello, con esta iniciativa, con este protocolo, lo que hacemos es reforzar y ampliar un amplio conjunto de medidas que están ya integradas en la Red de Protección a las Familias, que tienen como fin asegurar la cobertura de una necesidad como es la vivienda, una necesidad básica para las familias en situación de vulnerabilidad como es la vivienda. En definitiva, el objetivo es completar con este protocolo estas medidas que están integradas en la Red de Protección para que ninguna familia pierda su hogar y todas las familias puedan tener una vivienda. Quiero aprovechar esta comparecencia también porque nos parecía oportuno que dentro de estas medidas que forman parte de la Red de Protección, pues como saben, pusimos en marcha ciertas medidas en el año 2013 y hoy nos permite hacer un balance para reforzar también las políticas que llevamos a cabo en esta materia. Un balance de estos cinco años que no lo habíamos hecho hasta el momento y que nos parecía muy oportuno. El Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio ha atendido eficazmente en estos cinco años a casi 5.200 familias en Castilla y León, ello promoviendo acuerdos con las entidades financieras para afrontar o reestructurar las deudas o bien para facilitar fórmulas alternativas a la pérdida de la misma, moratorias al desalojo, alquiler social, etc., o acompañando a estas familias en el proceso de búsqueda de soluciones ante circunstancias adversas que están viviendo y facilitándoles el acceso a los recursos que pudieran necesitar. Pues bien, si analizamos los resultados de estas 5.184 familias, todas ellas han recibido información y asesoramiento, no solo en lo relativo a la insolvencia hipotecaria y cómo afrontarla, sino también respecto a cómo acceder a otras prestaciones y servicios. Hay que tener en cuenta un dato importante, porque el 48% de estos casos atendidos en este servicio era su primer contacto en los servicios sociales, porque este fue el motivo por el que accedieron a los servicios sociales, esta problemática. Y por ello era importante a esas familias, ese 48% de familias que era la primera vez que accedían a través de este servicio a los servicios sociales, pues llevar también otras actuaciones para dar una atención integral a todas esas necesidades que tenían las familias. En concreto, se han llevado a cabo 2.332 actuaciones con 1.008 familias que han accedido a otros sistemas de protección, como empleo, vivienda, salud, justicia, gratuita, CEAS, tercer sector de acción social, destacando de forma especial que en 939 casos se ha concedido la renta garantizada de ciudadanía a raíz de la intervención de este servicio. En cuanto a los 2.518 casos en los que ha sido necesaria llevar a término, ha habido 2.518 casos que ha sido necesaria llevar una interlocución con una entidad financiera y los resultados han sido los siguientes. En 1.145 casos, casi la mitad se consiguió una reestructuración de la deuda. En 154 ocasiones, la dación en pago. Se alcanzaron acuerdos de otra índole, como acuerdos de no ejecución, suspensión de lanzamiento, venta, supresión, cláusulas, suelos, bajada de tipo de interés, en 468 casos. En 336 casos no fue necesario llevar a efecto interlocución iniciada, por producirse una mejora en la situación, y para el resto de los casos, aun cuando no ha sido posible una solución de carácter financiero, se proporcionaron otros apoyos sociales. La importancia de esta actuación protectora del servicio se aprecia si tenemos en cuenta que ninguna familia atendida por el servicio ha afrontado un desalojo forzoso. También hay que destacar el alto grado de cobertura logrado en relación a las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas de particulares en Castilla y León. Desde el año 2016, el número de casos atendidos en el servicio supera con mucho las ejecuciones hipotecarias iniciadas. Y también por su impacto, Castilla y León es la comunidad con mayor reducción, el 78% en el número de ejecuciones hipotecarias en el último intervalo disponible, primer semestre del 2014, primer semestre del 2017. Este dato está en consonancia con el descenso de la entrada de casos en el servicio integral de apoyo, que ha experimentado un descenso en su demanda también de más del 26% en las oficinas locales y del 19% en la oficina central. Además de este servicio, la red contempla otras ayudas, otras medidas, como son las prestaciones económicas destinadas a la atención de las necesidades básicas de subsistencia. Por dar el dato, en cuanto a la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria, desde que se creó y hasta este momento se han concedido este tipo de prestaciones a casi 2.900 familias. Hemos destinado un importe de 1,9 millones. Y además contamos con otra prestación económica frente a situaciones de deuda por alquiler de vivienda habitual. Esto es importante porque es una ayuda para el pago de alquiler en el caso de que las familias en situación de vulnerabilidad se encuentren en el alquiler, que es bastante frecuente. Y en estos años estas ayudas han constituido un tercio del total de las ayudas económicas que se conceden, suponiendo aproximadamente el 40% de la cuantía total del gasto destinado a estas ayudas. Las familias que han recibido ayudas para alquiler de este tipo han sido 16.000 por un importe de algo más de 11 millones. Y ya concluyo, sobre todo para decir que este servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio adquirirá un carácter de prestación social y, por tanto, de derecho subjetivo de las personas a través de la propia ley de ordenación y funcionamiento de la red de protección a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad de Castilla y León, que presentaremos para su tramitación parlamentaria antes de que finalice el año. Quiero resaltar mi satisfacción por esta colaboración que permite ampliar formalmente los recursos de la red de protección en materia de vivienda con la gestión coordinada del Parque Público de Viviendas de Alquiler Social. Yo creo que agradecer tanto al consejero de Fomento como al presidente de la Frem su implicación en esta iniciativa que, sin duda, va a permitir que a las personas más vulnerables podamos dar una solución adecuada a sus necesidades. Muchas gracias. Tiene la palabra el consejero de Fomento. Muchas gracias, querida consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Por parte de la Junta de Castilla y León, en el apartado de vivienda se realizan unas políticas eminentemente orientadas y dirigidas a las personas con más dificultades. Nuestra política de vivienda tiene varias líneas, como bien saben, las ayudas al alquiler social, las ayudas a la rehabilitación y, pues, tiene un apartado que es el Parque Público de Alquiler, donde tratamos de dotarnos de un conjunto de viviendas que puedan ser gestionadas para, bueno, pues, dar facilidad de acceso a ese elemento tan fundamental para la vida como es la residencia, el lugar donde vivir. Dentro de este parque público de la Junta de Castilla y León, un parque público que yo creo que tiene unos resultados en estos dos años y pico de legislatura importantes, por cuando empezamos con poco más de 1.100 viviendas y ahora tenemos 1.784 viviendas en ese parque público, se han incrementado. Prácticamente en un 52% desde el inicio de esta legislatura, hay un apartado de reserva que está orientado a ser un instrumento para la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Todo esto que estamos firmando, este protocolo que hoy firmamos, no es algo que vamos a empezar de nuevo. Venimos haciendo estas gestiones, las distintas Administraciones, pero consideramos que era necesario una mayor coordinación, una mayor planificación y, por lo tanto, protocolización de todas nuestras actuaciones. Desde esa intensificación, lo que pretende el protocolo es que, de cara al usuario, a las personas que están en esa situación de vulnerabilidad social o incluso de riesgo de exclusión, bien porque pierda la vivienda o porque necesite la vivienda, es necesario que las Administraciones seamos transparentes, que el conjunto de las Administraciones seamos todos una en una ventana única privilegiada, que son los CEAS, que gestionan los ayuntamientos en coordinación con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Y, en ese sentido, lo que hacemos con el protocolo es el marco en el que luego se van a desplegar distintos convenios con los municipios de más de 20.000 habitantes, que va a permitir que esa gestión, a través de esa ventanilla única, inicial, inmediata, cercana a la persona con esas dificultades, sea una gestión más fácil, más ágil, y, por tanto, que esas actuaciones singulares que, finalmente, por una orden de la Consejería de Medio Ambiente, pero sobre la base de la gestión y sobre la base de la determinación de que hay que hacerlo por parte de la Consejería de Familia, sea rápida y eficaz. Al día de hoy hemos dado ya 200, desde el año 2013, unas 282 atribuciones de actuaciones singulares, es decir, de viviendas, para las personas que están en esas situaciones de riesgo, que valora, determina y decide la Consejería de Familia Igualdad de Oportunidades. Hemos firmado ya dos convenios con dos ayuntamientos, que es León y Segovia, y procederemos, por lo tanto, a seguir firmando convenios con esos 13 ayuntamientos a mayores, que son de más de 20.000 habitantes, donde tienen, muchos de ellos, parques públicos propios, y que, por lo tanto, tienen que gestionarse de esa forma coordinada, para que, de cara al usuario, a la familia con esas dificultades, la gestión administrativa sea la menor carga posible, bastante carga posible, son su situación que le hace estar en ese peligro de vulnerabilidad y en ese peligro de exclusión. Por lo tanto, para nosotros es una firma muy agradable y muy amable. Creemos que la ciudadanía pide la coordinación de las administraciones, pide que las gestiones administrativas se adelgacen, que se facilite las gestiones y los trámites, y, desde luego, ese es el objeto de este protocolo, de una coordinación interna entre las dos consejerías en la Junta y de una nueva coordinación externa con los municipios y provincias a través de la Federación, a cuyo presidente agradezco y, desde luego, a la consejera... Gracias. 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 Gracias.